Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Vamos a seguir hablando un poquito sobre estos temas de arqueología misteriosa, perdida, oculta, prohibida. Hemos estado viendo distintas ruinas submarinas, desde aquella, bueno, quizá posible ciudad, de los atlantes, de aquella Atlántida, sumergida bajo las aguas de, bueno, la zona de influencia del Triángulo de las Bermudas. Hemos visto esas ruinas, esa ciudad submarina, bajo las aguas de la India, que dan, digamos, veracidad a historias reflejadas en documentos, en libros, en escritos antiguos como el Mahabharata, el Rey Veda y demás. Hemos visto también ruinas submarinas, estructuras misteriosas, en las islas, en islas, bueno, en la zona de Japón, quizá ese corredor, esas islas que en la antigüedad formaban como un corredor que unía, bueno, la zona de Japón, que quizá era mucho más amplia también, quizá las zonas que hoy están bajo las aguas también estaban, digamos, eso, eran tierra firme, se formaba un corredor que, ya digo, unía ese Japón y una zona más amplia que seguro que era entonces, con el continente, con China, por decirlo de alguna manera. Y era extraño que si estas estructuras, ya digo, están en esta zona, en la misma China, con lo amplia que es, con los misterios que esconde, no hubiese también, bueno, una ciudad submarina. En este caso, esta ciudad no se, bueno, no se encuentra, digamos, en el mar, se encuentra en uno de los misteriosos lagos, hay muchos lagos misteriosos, digamos, en China, ya iremos hablando, ya digo, según vayamos viendo. Bueno, el lago Fuxian es un lago, es muy grande, tiene más de 200 kilómetros cuadrados, pero no es, ni mucho menos, ni el mayor de la provincia. Hay otros lagos en la misma provincia china que son mucho mayores que el lago Fuxian. Pero ya digo que a final del pasado siglo y milenio, un buceador, Jing Wei, al parecer se llamaba este hombre, descubrió que había, bueno, una especie de estructuras en el fondo, eso, en el fondo del lago. Hizo sus investigaciones y demás, luego, posteriormente, pues, eso, distintas organizaciones, instituciones y demás, sobre todo chinas, bueno, y quizás otras, han hecho distintas inspecciones de ese fondo marino. En un momento incluso se llegó a pensar que eran, bueno, digamos, una antigua ciudad, la ciudad de Yuyuan, de un antiguo reino, que, bueno, había historias que se sumergió bajo, eso, bajo las aguas, digamos, del lago, hace unos 3.000 años. Pero ya digo que las investigaciones y conforme se han ido, eso, descubriendo bien las estructuras que hay, eso, niegan esa posibilidad porque estas estructuras no tienen que ver nada con la forma en la que, supuestamente estaba esa Yuyuan construida a base de arcilla, madera y demás. Y esta ciudad que se ha encontrado está compuesta incluso por pirámides, incluso más estéticas, si cabe, que las encontradas en la mayoría de las partes del mundo. Por ejemplo, pirámides con más adornos, con algunos grabados, algunos leyos extraños y repetitivos en otras culturas. Estructuras, ya digo, de piedra, grandes losas, incluso corredores de piedra, ya digo, que unen unas pirámides con otras, hay distintas pirámides, incluso dicen que hay una que es, bueno, digamos, de forma redondeada, por decirlo de alguna manera. Ahora, ya digo que en este lago fusial, pues evidentemente hay otra ciudad submarina, una ciudad submarina que muchos investigadores datan, por eso, antidiluviana, una ciudad que va más allá de esos 12, 14 mil años, bueno, por decirlo de alguna manera, sin entrar en detalles, para unos 12, 13, 12.500, 13.500, para otros, 14, 15, aquel hundimiento de aquella Atlántida, aquella glaciación, bueno, en realidad aquel deshielo que empezó a hacer subir las aguas de los mares, supuestamente, e inundó también, hay otros mares, otros lagos en el mundo que, bueno, encierran ciertos misterios con respecto a esto de la subida y bajada de las aguas, daros cuenta que luego muchas ciudades rectas, unas se encuentran, bueno, no muy profundo, o sea, no están en una profundidad muy grande con respecto al nivel de eso, del mar, hay otras que están muy profundas, muchos de ellos achacan a que contra más profundas pueden ser más antiguas, daros cuenta que, desde siempre, hay ciudades que se han construido, digamos, en valles, por decirlo de alguna manera, y otras se han construido en montañas, en sierras, en montes, por decirlo de alguna manera. Quizá, muchas de estas ciudades que estamos mencionando, la única diferencia que haya, digamos, en el tiempo, o sea, entre ellas, es que unas estaban construidas en valles y otras quizá estaban construidas en montañas, por decirlo de alguna manera. No digo que sean todos los ejemplos así, quizá hay de distintas épocas, ya digo, ciudades, al igual que hay otras sumergidas y tapadas por el lodo, que luego se han ido descubriendo en distintas zonas del mundo. Ya digo, ya iremos viendo. Pero como vamos viendo, en todo el mundo pasa lo mismo. Hay ruinas que quedaron bajo el fondo marino que nos señalan que aquella historia de la Atlántida, aquella historia quizá de Lemuria, civilizaciones que de una u otra manera se sumergieron bajo las aguas, como aquel diluvio. Quizá ha habido distintos diluvios, quizá ha habido distintas formas en las que el agua se ha tragado civilizaciones, culturas, mundos. Pero lo que sí está claro es que la historia, la historia de las leyendas como esa Atlántida quizá no son eso, mitos, ni son leyendas, son historia real. Historia real como todo lo que podemos encontrar en China, al igual que hemos visto distintos, bueno, además de esas ruinas, en todos los lugares que os he ido mencionando también hemos visto distintos objetos, estatuillas, grabados, misteriosos que nos asoman a un mundo, digamos, un poco oculto, al menos para la mayoría hasta hace poco. Hoy día ya hay mucha más información, se va viendo a muchos niveles. Luego es lo que os digo, la forma en la que unos comentaristas u otros nos expliquen el origen de unas ruinas, unos grabados, unos descubrimientos u otros, pues eso puede variar mucho la forma de que entendamos todo eso, todo ese descubrimiento. Ya digo que en China no podía ser menos y bueno, ya en la Segunda Guerra Mundial, James Gaussman, bueno, sabéis que fue un piloto, bueno, supongo que muchos de vosotros lo sabréis, los que os gustan todo este tipo de temas, pues que en la Segunda Guerra Mundial, al sobrevolar por China, pues descubrió que había eso un montón de formas piramidales, tapadas muchas veces hasta ya con cultivos, con tierras, pero se veía que eran pirámides, al igual que hay en las Américas, al igual que hay en Egipto, en otros países africanos, en Asia, por todo el mundo, por todas las culturas, por todas las épocas, las pirámides, ya digo, en China están tanto bajo el fondo del lago Fusian, al menos de momento esa es, bueno, la información que estamos tratando hoy, como podemos ver que están, eso, arriba, en la superficie, pirámides por todo el mundo, distintas historias, como hablamos en los otros días, desde esos dogus japoneses, esos personajes misteriosos que también, quizá, en muchas, grabados, muchas pinturas, por ejemplo, indias, eso de las culturas hindúes, esos aparatos voladores de la antigüedad, que aparecen en todas las culturas, esos, como estamos viendo ahora, esos budas voladores del desierto, del Gobi, de todas las cuevas que hay, que luego iremos viendo poco a poco, distintas cuevas, distintos descubrimientos, esas historias de aquellos seres extraños que llegaron en una época antigua a China y que, bueno, de alguna manera empezaron a relacionarse con los indígenas, por decirlo de alguna manera, de esa zona, distintas cosas extrañas, como esos desiertos cristalizados, que también aparecen en muchos lugares del mundo, por decirlo de alguna manera, que muchos investigadores, bueno, señalan que podrían ser debido más que a, bueno, meteoritos, historias de estas, porque en realidad si hubiera meteoritos, como nos cuentan en otras zonas, que sí hay, eso, agujeros que dicen que son de meteoritos, de cuando los dinosaurios y demás, ya sabéis que todo eso, ya iré contando mis versiones, y ya digo, hay incluso pirámides que en su interior tienen eso mismo, o sea, las paredes con ese tipo de cristalización, como si esos pasillos que hay dentro de esas pirámides, ya digo, en China, llenas también de miles de grabados como rutas, eso, de las estrellas, por decirlo de alguna manera, ya digo, cristalizadas de una forma que quizás no se puede entender por la, eso, por la ciencia de hoy, igual que muchos objetos, muchos descubrimientos que se han hecho en distintas pirámides, en sus alrededores, ya digo que ya iremos viendo poco a poco en cada una de ellas, pero, como os digo, en todas las culturas existen personajes misteriosos, desde esos dogus, esos, bueno, demonios de las culturas hindúes, o dioses, que llevan unas indumentarias que incluso se podrían asemejar a esos dogus japoneses, que luego los podemos ver incluso reflejados en los dibujos animados de hoy en día, como eso, la bola de dragón y similares, esos personajes de otros mundos, esos dioses, en todas las culturas aparecen, ya digo, esos budas voladores, similares a distintas, digamos, culturas que nos muestran también los mismos personajes de esa misma zona, como la hindú, otros países de la influencia de China, de Asia, en los que aparecen distintos monasterios, distintos templos, con esas mismas figuras, de esos budas subidos en su beso, esos platillos voladores de la antigüedad. ¿Qué hay en el mundo antiguo? ¿Qué hubo en el mundo antiguo? ¿Qué había en este mundo? ¿Cómo hemos llegado a hoy en día? ¿Qué ocurrió para que civilizaciones tan organizadas, tan avanzadas para realizar grandes, digamos, monumentos, grandes construcciones en la antigüedad, con indumentarias que hoy incluso podíamos ver que se asemejan a tantos abusos como a posibles astronautas, ya digo, las guanyinas, objetos voladores en culturas antiguas, en todas las culturas, pirámides por todos sitios, leyendas que se asemejan, personajes que se asemejan, esas historias de los emperadores, los cinco emperadores, esas que luego quizá nos quisieron contar, al igual que ha pasado con la ciudad esta, que decían Yujuan, que decían que podía ser esa ciudad, porque bueno, hace unos 3.000 años, pues bueno, la atamos ahí, pero luego los descubrimientos pues van, van mostrando que quizá, sí, hubo unos personajes que tenían una sabiduría inmensa, para hacer grandes construcciones, grandes logros, que para las personas, que supuestamente, para nuestros ancestros de eso, de hace miles y miles de años, en principio sería imposible, porque se dedicaban a pintar búfalos y demás en las cavernas, pero ya digo, también hasta incluso, todos estos personajes, ancestros nuestros, todos estos hombres de las cavernas, pintaban búfalos, y también a todos estos personajes misteriosos, sus naves, sus trajes, sus símbolos que se han repetido a lo largo de todas las culturas, su relación con las estrellas, siempre muchísimas relaciones con un reducido, digamos, número de estrellas o constelaciones, siempre las mismas, atribuciones con las deidades, movimientos del cosmos, todo relacionado, muchachos, todo desde la antigüedad, en todas las culturas, en todas las épocas, en todos los lugares aparecen los mismos vestigios, ya digo, iremos viendo aquí, a puntillo, otras a puntillo, pues iremos recorriendo lugares de todo el mundo, ya digo, hemos empezado por estas ciudades sumergidas que hay, digamos, por todo el mundo, intentaré ir dándonos a puntillos y colocándonos eso, para empezar, por lo más, supuestamente, más antiguo, de las construcciones que se pueden encontrar, supuestamente lo que hay bajo las aguas, lo antediluviano, aunque ya digo, quizá haya otras que quizá estén arriba y esas aguas no llegaron a sumergirlas porque estaban en zonas más altas, es una posibilidad, y bueno, muchachos, ya hemos echado un ratillo sobre este tema también, hemos hablado de otras pirámides, de estas pirámides chinas, y como siempre os digo, pues eso, que somos uno, que soy otro tú.